Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a grabarles un pedacito de una danza que le decimos la danza japonesa y es para trabajar toda la columna vertebral, van a ver que va a trabajar también las piernas, las rodillas entonces vamos a empezar un poquito primero con las rodillas, como para aceitar un poquito las articulaciones vamos a ir para un lado, vamos a ir para el otro siempre cuidando de sostener vamos a trabajar también la cintura si ustedes esta serie la quieren hacer después de alguna de las clases, entonces no hace falta hacer esta primera parte toda la cintura, los hombros, hacemos hombros bien atrás y de adelante eso muy bien y vamos a ir girando un poquito hacia atrás con los brazos como nadando para trabajar también nuestros brazos ahí está muy bien, nos vamos a estirar, entrelazamos los dedos de las manos estiramos todo lo que podemos el cuerpo aquí inhalando, dejo caer lateral vuelvo a inspirar y dejo caer lateral exhalando y otra vez inspiro y exhalo inhalo suavemente y exhalando eso volvemos separamos los brazos bueno y vamos a tratar de poner los pies juntos vieron ahora si uno ve que no puede con los pies juntos que se va a caer bueno, deja los pies un poquito separados ponemos las manos aquí en posición de plegaria y vamos a hacer un movimiento miren con la mano izquierda arriba vamos a ir todo hacia el lado derecho van a ver que la cintura, la cadera todo se va a mover en sentido opuesto entonces, déjalo lo dejan libre ¿sí? hacia un lado ahí está y hacia el otro muy bien y luego una vez que hicimos de ambos lados vamos a dibujar como un 8 en el suelo secciono rodillas dibujo el 8 voy subiendo suavemente hacia arriba y me estiro si puedo levantar talón levanto y si no no lo levanto y lo hago otra vez entonces dibujo el 8 me voy hacia arriba me estiro y me vuelvo yo les estoy mostrando los movimientos y después va a estar todo encadenado ubicamos las manos mano hacia un lado mira la cabeza la cola hacia el mismo lado vengo al centro voy todo al otro lado eso y entonces inspiro acá y exhalo acá vuelvo y gana acá y exhalo al otro lado eso muy bien vuelvo al centro voy a poner las manos debajo de la mejilla me voy atrás y giro vuelvo aquí adelante me voy al otro lado eso y el otro movimiento va a ir todo hacia un lado atrás a la altura eso del brazo muy bien volvemos y vamos todo hacia el otro lado y desde este movimiento acá a partir de acá lo que vamos a hacer es empujar las manos hacia la izquierda mirando todo hacia eso todo hacia la izquierda mirando en las manos de la axila derecha vengo aquí voy a hacer todo el movimiento opuesto hacia el otro lado y entonces nuevamente voy a dibujar el 8 eso me voy hacia arriba me estiro todo lo que puedo y volvemos suavemente bueno ahora entonces voy a conectar la música espérenme un poquito ahora ponemos la música ubicamos los pies y vamos a ir ubicamos las manos nos vamos hacia arriba extiendo volvemos a bajar y suavemente mano debajo de mi suya vuelvo a inhalar y vuelvo a exhalar y repito inspiro exhalo intento mantener las rodillas siempre semi flexionadas para que pueda girar más el tronco muy bien de aquí me voy todo atrás vuelvo suavemente al otro lado vuelvo aquí dibujo en el suelo un 8 ajustado y voy subiendo subo lo dibujo aquí al frente y me voy todo hacia arriba y me estiro y vuelvo despacito semi flexiono más las rodillas y me siento manos y cadera y cabeza hacia el mismo lado volvemos al centro todo al otro lado y repito hacia un lado y hacia el otro y van a molestar un poquito los muslos entonces aquí y ahora vamos a cambiar vamos a empujar con las manos mirando al lado opuesto cabeza y cadera volvemos al centro todo hacia el lado opuesto manos debajo de la axila miro al lado opuesto muy bien y vuelvo a dibujar acá el 8 y despacito voy a hacer círculos todos hacia un lado eso sintiendo toda la columna como estuvo trabajando giro las palmas todo hacia el otro lado muy bien vuelvo a dibujar el 8 y voy subiendo subo suavemente me voy bien arriba así puedo levanto talón y volvemos a bajar nos saludamos bueno espero que la puedan hacer y que la disfruten nos vemos en la próxima clase gracias a todos gracias a todos gracias a todos